Un millón y medio de dólares, pero la sorpresa se la llevaron los productores cuando hace dos semanas las entregaron a los Estados Unidos y la película recaudó más de 50 millones de dólares. Ya lo hemos hablado de más de una oportunidad. Por ahí hay películas que son de muy bajo costo. Las cosas piensan que como no tienen... Clever que le dije para él, el joven. Y va a pasar, se va para otro circuito, ¿no? El DVD. Qué cullado. Cinemarón pega. Que toca gris. Bueno, tiene un trailer realmente muy aterrador, con realmente la película de miedo. Mirá que hay mucha gente que nos está mirando en cámara. No, bueno, por eso te digo. Van a disfrutar entonces de lo que es uno de los estrenos de la semana, El Último Exorcismo. Bueno, por favor, la muerda en la mano por la duda, ¿no?